En esta ocasión vamos a platicar con Ricardo Peláez, pero no de planes de Chivas, no de su pasado como directivo de Cruz Azul y de América, no de la grilla en la federación. Vamos a descubrir un poco más de la vida de Ricardo Peláez, anécdotas. Y mi querido Richard, ¿cómo te trata la cuarentena? Afortunadamente somos de los pocos, de los privilegiados que podemos estar en la casa con nuestra gente. Creo que estás con tus hijos y con tu esposa en esta cuarentena. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué tenemos que hacer para no liquidar tanto al planeta? Porque al final creo que todo es consecuencia en cierta medida de ello. ¿Cómo estás reflexionando la cuarentena? Pues bien, Javier, la verdad es que tienes toda la razón en lo que dices, ¿no? Es una etapa... He platicado con gente, con señores mayores, con mi mamá, y nunca habían vivido una situación así. Entonces, tenemos que aprender y nos tenemos que adaptar. Y como bien dices, estoy con mis hijos, estoy con mi esposa, afortunadamente, trabajando mucho. Porque ya estamos incluso, no solamente en las reuniones de la liga, en reuniones, en los entrenamientos, que a veces son dobles, sino también en probables escenarios de regreso. Trabajando en eso principalmente para que primeramente Dios pronto podamos superar esto. Y también, lo dices muy bien, el planeta nos está diciendo que somos invitados para disfrutar y no dueños para destruir. Entonces, eso lo tengo clarísimo. Yo creo que es una etapa de mucha reflexión. Yo creo que todos estamos reflexionando, valorando las cosas y también dándole la importancia que realmente lo importante, lo que estamos gastando todos es en comer. Hay otras cosas que luego le damos mucha importancia y que son simple y sencillamente poco útiles para la vida. Oye, Ricardo, ¿y cómo lo vives? Tú eres una gente muy aprensiva, tienes miedo de contagiarte, duermes bien, desinfectas muchísimo los objetos, te lavas muchas veces las manos. ¿Cómo estás con esto? Porque por ahí, ¿quién te dice nervios? ¿Quién te puso el nervios? Pues tú, Toño de Valdés, o no sé quién. No, ¿quién te puso? Ni yo ni Toño. No, ¿cómo no? Ya también, ya pasó muchos años, ya cambié, ya. La verdad es que sí, soy muy preocupón, sí soy muy intenso, pero también hoy valoro un árbol, una sombra, el cielo, ya no te digo la familia, los hijos, mi esposa, mi matrimonio, mis amigos. Yo creo que aprendemos a valorar todo y a darle la importancia, ¿no? Si nos toca, pues nos tocará y primeramente Dios, si eres una gente de bien, si eres una gente honesta, responsable, y te manejas con valores como creo que lo soy, pues si me toca, pues me toca y si no me toca, bueno, aprender de todo esto, ¿no? Entonces tampoco estoy tan preocupado, sé que vamos a superarlo, sé que pronto la tecnología y los avances médicos van a encontrar la solución para todo esto y vamos a regresar como mejores personas todos, eso sí lo tengo seguro. Oye, ¿y sales poco? O sea, ¿quién sale al súper ahí en tu casa? No, fíjate que mi esposa ahora con esto de que te traen todo, con todas las precauciones, te traen todo el súper, la comida, pero sí estamos tomando muchas precauciones y mucho ejercicio también, que eso es muy bueno, ¿no? Tratando de caminar lo más posible, de andar en bicicleta, por lo menos aquí cerca de la casa o en la calle donde no hay nadie, y tratar de respetar las cuestiones médicas, estamos muy cerca de ellas porque en Chivas tenemos un doctor que ha hecho protocolos, me parece que ha hecho un gran trabajo, protocolos de seguridad, estamos también con las leyes locales del caso de Jalisco y con las leyes federales, entonces muy apegado a ello y con muchas precauciones en familia, por favor. ¿Eres de los que le sale bien cambiar un foco y poner un clavo, o eres de los inútiles como yo que dices, pues para eso están los electricistas y los carpinteros, y no es que uno no pueda colaborar, pero a veces no tienes facilidad o no. Ya me dicen Esperancita aquí en la casa, definitivamente sí ayudo, trato de ayudar mucho, por lo menos a veces haciendo la cama o lavando algunos trastes, limpiando mesas, en lo que puedo, la verdad es que sí lo hago, sí me gusta colaborar, y creo que ese es otro de los aprendizajes, mi esposa ya está burlando por aquí, mis hijos también, de que lo hago muy poco, pero sí lo hago Javi, esa es la realidad, y tratando de aprender y de darte cuenta que finalmente todos somos, hoy en día más, quizá antes las familias eran más grandes, y los hermanos grandes cuidaban más a los chicos, pero hoy en día todos tienen que participar, los matrimonios jóvenes veo que tienen que trabajar a veces los dos para poder sostener la casa, entonces como que todo va evolucionando y cambiando, y a veces pensamos que lo de antes era mejor, y no es cierto, es como el fútbol, no puedo decir que el fútbol de antes era mejor, hoy se juega de otra forma, están mejor preparados física, técnica, tácticamente, entonces todo va evolucionando, yo creo que la vida y la profesión a la que nos dediquemos. Oye, no te pasa de pronto, esto es dicho con mucho respeto, pero no te pasa, ya te está riendo, no te pasa de pronto, es que así son, hay que seleccionar bien las palabras, porque luego viene la crítica, pero de pronto a mí me pasa con Mercedes, que de pronto ya platicaste muchas cosas, y como que quieren seguir platicando, tú ya no sabes de qué platicar. ¿Sabes qué me pasa a mí? Y esto es una crítica para muchas mujeres, los hombres somos más de, ¿qué huele, cómo estás? ¿Y bien? ¿Qué bueno? ¿Cómo te fue? No, bien, ahí fue, puse una conversión y ya, y la mujer, ¿y cómo te fue? ¿Y a qué horas llegaste? ¿Y con quién platicaste? ¿Y a qué horas te saliste? Y pum, 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 y balacera de preguntas, a veces pierdo la paciencia, y eso sé que estoy mal, porque hay que aprender a conversar, hay que aprender a escuchar, y a veces hay que hablar menos, y escuchar más, y muchas veces no lo hago, ¿no? Entonces, sí pasa, más con la familia, porque nos conocemos perfectamente, porque están mi esposa, están mis hijos, y también creo que hemos entrado, Javier, en una etapa de responsabilidad social, ¿no? De que tenemos que ayudar, de que hay gente que la está pasando muy mal, hay gente que la está pasando mucho mejor que nosotros, pero también hay mucha gente que la está pasando mucho muy mal, y creo que todos tenemos una responsabilidad, y tenemos que aprender a colaborar, en todo sentido. ¿Has llegado a donde te has propuesto? O sea, hablando del plano profesional, bueno, personalmente, ¿no? Te propusiste una familia, y bueno, es una familia ejemplar, que no tiene fisuras, me consta, y en el plano profesional, has dicho, quiero ir para allá, quiero llegar ahí, y lo has logrado. ¿A qué le atribuyes eso? O sea, eso viene en el ADN, eso es parte de tu temperamento. Sí y no. Te voy a decir una cosa, Javier, te voy a contar mi vida, porque vale la pena, son anécdotas muy rápidas. Yo me casé con mi esposa, y la conocí cuando ella tenía 12 años, y éramos niños, y anduvimos ahí como podíamos, y sin permiso, y no nos veíamos, y no salíamos nunca, y con visitas de media hora, y nos terminamos casando, y hoy tenemos 32 años. Eso por el lado familiar. En el lado deportivo, yo no iba a jugar fútbol, yo tenía 22 años, estaba estudiando y trabajando. De hecho, me habla un día el Coca, me dice, oye, vente a jugar. Le digo, no, ya tengo 22 años, estoy estudiando mi carrera, y me dice mi mamá, ve, pide permiso, sácate el fútbol de la cabeza, voy, no le digas a tu papá, me dijo, porque se va a enojar. No le dije a mi papá, fui, y a los 15 años le voté, y a mi papá me dijo, o me terminas la carrera, o te saco del fútbol, pues me obligó a terminar mi carrera, cosa que, a la mejor a esa edad no lo entiendes, pero después con el paso del tiempo, te das cuenta que el deporte, no te dura toda la vida, y eso te abre puertas. Fue el mejor consejo que recibí en mi vida. El día que me retiro, estando en Chivas, en Manzanillo, anuncio mi retiro, y me habla Raúl Orbañanos, y tú, para invitarme a Televisa, y me invitan a dos partidos, a Trinidad y Tobago, y Panamá. Cuelgo el teléfono, y me habla Manuela Fuente, y me dice, Ricardo, ¿cómo estás? Vente a trabajar conmigo, de auxiliar a la Selección Nacional. Entonces le digo, profe, voy a ir con Televisa, a dos partidos, de la Selección, nos vemos allá, y allá platicamos, le hablé a mi esposa, estaba yo feliz, dije, voy a ser entrenador, voy a ser auxiliar, voy a estar en la Selección, y de repente, voy con Televisa, a los partidos de la Selección, y corren a Manuela Fuente. Entonces mi vida, me ha llevado por rumbos, diferentes, yo pensaba en ese momento, ser entrenador, y luego ya no, entonces me quedo en Televisa, luego me habla Alejandro Burillo, me invita a ser director, de Selecciones Nacionales en 2002, voy de directivo, después sale Burillo, y yo por lealtad, salgo, y regreso a Televisa, hasta el 2011, y luego me habla, el señor Emilio Azcárraga, me invita a ser directivo en el América, luego lo mismo con Zazul, ahora Chivas, entonces, como que, no he tenido un rumbo claro, definido, pero eso sí, trato de hacer, todo lo que hago, Javier, y que gracias a Dios, me gusta, de la mejor forma, con valores, con profesionalismo, con compromiso, me dedico mucho, y le dedico el tiempo necesario, para hacer las cosas bien, por lo menos así pienso. No, claro, me tocó, que eras, el primero que llegaba, exageradamente antes, llegabas, mejor preparado que nadie, generabas un buen grupo, o sea, el estado de ánimo, para que todos se sintieran bien, lo provocabas tú, en cierta medida, y así seguramente, en cualquier actividad, pero, si no llegas, con ese empaque, si no llegas, con esas armas, no te puedes volver, tan solicitado, por eso, cada vez que has dejado, un trabajo, y hay varios que dicen, yo lo quiero, y eso está clarísimo, y está creo, en la formación, que te dieron, familiarmente, además, te voy a decir una cosa, estudiaste en la Universidad La Salle, ¿no? Una escuela, muy buena de paga, se puede decir, que eras fifí, no, ¿qué te diré? No, ok, y entonces, llegas fifí a la América, de jugador, y vas a nadar, entre tiburones, cuéntanos, la bola de gandules, que ya estaban, en ese América, que era una América, además de, época, y los que te trataron bien, los que te trataron regular, los que te bloquearon, porque llegaba un fifí, llegaba un güerito, a ganar un sitio, sin el proceso, digamos, que todos habían pasado, o no, ¿cómo fue eso? Exactamente, lo que dijiste muy bien, el proceso, tradicional y normal, de un niño, que empieza a crecer, de edad, y de categoría, y no fue mi caso, yo llegué, y en 15 días, me debutan, y meto dos goles, y quedamos campeones, en el torneo pro de 85, un 12 de julio, entonces, yo había llegado dos semanas antes, y sí hubo, por supuesto, muchos jugadores, y patadas, y jalones, y empujones, y situaciones complicadas, difíciles, que afortunadamente, supe sortear, porque también venía yo, de la liga española, que es muy complicada, y aguanté, aguanté, es la realidad, y me dieron la oportunidad, y la aproveché, pero sí, entiendo que me salté, muchos procesos, de mucha gente, que venía, cumpliéndolos, y que esperaba algo más, pero siempre he pensado, también Javier, que algún día, te pregunté a ti, como jefe, que eras mío, en Televisa Deportes, te dije Javier, estoy, yo trabajaba contigo, en la jugada, y trabajaba en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, y siempre estaba yo, en los eventos importantes, y un día te dije Javier, estoy aquí, porque te caigo bien, o porque soy tu amigo, y me contestaste, una cosa, que me agradó muchísimo, no Ricardo, si no estarían mis primos, o mis amigos, no, no, ahí está la gente capaz, la gente, entonces me sentí, muy halagado, porque valoré mucho, mi trabajo, que lo estoy haciendo bien, entonces, el estar en los mejores programas, o en los eventos importantes, imagínate aquellas transmisiones, con Zidane y Pigo, te acuerdas, con jugadores excepcionales, y yo, estando con ustedes, entonces eso me hace sentir muy bien, y me comprometí, a hacer las cosas mejor, yo siempre he pensado, que están, los que tienen que estar, y los más destacados, los mejores, por eso trato de, de empeñarme, mucho, en lo que hago. Pero a ver, de ese América al que llegas, ¿quién en especial, lo recuerdas con cariño, y admiración, porque te trató bien, porque te protegió de los demás, o sea, ¿qué jugador de aquella época, o entrenador, o parte del cuerpo técnico, dices, me ayudó, o sea, se portó, se portó gente, como se dice? Sí, muchísimo, muchísimo, capitán Tena, Alfredo Tena, porque, en algún momento, cuando, estando yo, primero entrenando, con el primer equipo, pero en contra del primer equipo, y luego ya, con el primer equipo, muy rápido, en cuestiones de días, o de horas, cuando me tiraban patadas fuertes, algún día, Armando Manso, por ejemplo, pues me entraba muy fuerte, y me decía cosas, que finalmente, yo a Armando, lo conocía desde mucho tiempo antes, porque era muy amigo de mis hermanos, en el Simón Bolívar, estuvieron juntos, entonces, aunque había una relación, él también, y también, no se lo critico, Armando, porque finalmente, es un aprendizaje, toda esa adversidad, cuando tú la logras superar, entonces, de Armando Manso, si bien es cierto, recibí entradas fuertes, también fue un aprendizaje, y se lo agradezco, pero Alfredo Tena, recibí la otra cara, no solamente defenderme, en un momento así, sino explicarme, por qué se daban esas circunstancias, entonces, es una etapa, en la que vas aprendiendo, de las cosas negativas, y de las cosas positivas. ¿Traías el gol, en la universidad, en la liga española, hacías goles, en cantidades industriales, igual? Sí, pero no traía, tan buen cabeceo, como finalmente, creo que conseguí, o sea, sí lo fui afinando, sí lo fui mejorando, porque me fui dando cuenta, con el tiempo, de que era mi, mi máxima facultad, y llegué a hacer, cualquier cantidad de goles, de cabeza, e incluso, prefería que la pelota, viniera hacia la cabeza, porque le daba dirección, y fuerza, yo anoté muchos goles, de cabeza, sí me consideraba, definitivamente, el mejor rematador de cabeza, quizá con Carlos Hermosillo, después con Borghetti, pero, pero era una facultad, que fui trabajando, y mejorando, y técnicamente, a lo mejor llegué, sin la preparación técnica, y física, pero la adquirí muy rápido, por el entusiasmo, y por lo que ya platicamos, me puse a tono, y siempre fui, o traté de ser un jugador útil, siempre fui titular, llegué a selección muy rápido, también en 89, entonces, lo mismo en el mundial, Javier, acuérdate que, en el 90, yo tenía, una edad muy importante, y México lo castigan, en el 94, me quedo fuera, en la última lista, y fue hasta los 35 años, cuando, recibí, el premio, por ser perseverante, por luchar, por seguir, persiguiendo ese sueño, de llegar a un mundial, y tuve la suerte, de marcar goles, entonces, eso creo que es lo que me ha distinguido, obviamente, con muchos otros defectos, que como todo humano, tenemos, oye, pero vamos a regresarnos, a esa época, dices que José Antonio Roque, es el que te ve, en la liga española, no, el que me ve, es el coca, Ángel González, un buscador, que trabajaba de entrenador, del Galicia, yo jugaba en el Atlético de Bilbao, o sea, él era visor de la América, y dirigía un equipo, que no era el mío, era otro, y me vio jugar, me invitó, le dije que no, y a la siguiente semana, me volvió a hablar, le dije que sí, fui, me probé, y me debutaron, así de rápido, en 15 días, y el técnico, del América, Zurdo, el Zurdo, Miguel Ángel López, en ese momento, el coca, siempre, siempre tuvo influencia, pero pues en ese momento, mucho más, o sea, el Zurdo, te dio un par de entrenamientos, ¿cuánto tiempo te dio? Me dio como 10 días, este, acuérdate que en ese momento, se suspende el torneo largo, hacen dos torneos cortos, el Pro de 85, el Mico de 86, cambian un poquito el formato, porque se fueron del América, cinco jugadores, Hermosillo, Manso, de los Cobos, Aguirre, y me faltó uno por ahí, este, Domínguez, me parece, eran cinco o seis jugadores de América, entonces cambian el formato, de la Liga, hacen dos torneos cortos, y entonces América, decidió darle oportunidad, a algunos jóvenes, el Zurdo estuvo muy atento, me vio en la reserva, me jaló, y me debutó, en el primer partido, contra Ángeles de Puebla, un 12 de julio de 85, dirigía la Volpe, y metí dos goles, ganamos 4-1. Oye, pero, entonces, desde los entrenamientos, se vio un alto nivel, competitivo. Yo creo que sí, algo me vieron, que luego, luego me debutaron, en los diez días. ¿Qué sentiste, cuando haces ese gol, ese primer gol? No, corrí como loco, ojalá lo puedas revisar ahí, me puse a correr como loco, y Cristóbal, que siempre festejaba, con el anotador, persiguiéndome por todos lados, fue una noche, de un 12 de julio, me acuerdo que, mi familia fue al estadio, y bueno, ya terminó el partido, y me bañé, me fui al hotel, que estaba hasta el aeropuerto, y luego también me fui a mi casa, llegué muy tarde, habría sido como a la una de la mañana, y la puerta estaba abierta, y estacioné el coche, me metí, y vi puro desconocido, en mi casa, o sea, puro, y dije, ¿dónde estoy? y pues mi papá, había invitado a todo el mundo, ahí en la tribuna, a la casa, un festejo muy grande, pues había debutado, en un equipo grande, y había metido dos goles, y ahí empezó todo este sueño, ¿no? del fútbol, gracias a Dios. ¿Ese primer contrato, ¿a cuánto sería el equivalente ahorita? Uy no, a nada, uno ganaba, de ahorita, tres mil pesos. Tres mil pesos de ahorita, el equivalente más o menos. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hacías? ¿Empezaste a guardar? Pues sí, empecé a ahorrar, afortunadamente, nunca tuve la necesidad, de ayudar en casa, en ese momento, y sí, mi papá me fue orientando siempre, al ahorro, a nunca deber, nada de créditos, siempre ahorrar, ahorrar, ahorrar y cuidar, y sí, recibí buenos consejos de mis padres, lo ahorré, y todo ese torneo, pues gané muy poco dinero, pero, si te acuerdas, venía al Mundial, y también me invitaron a un, a un comercial de Burger Boy, que ya no existe, y eso quizá me dio, me dio más fama en ese momento, que el mismo debut, se combinó todo, y este, y pronto, pues me hice de un nombre importante, con goles, creo que se es, quedé en segundo lugar de goleo, ese torneo. Todavía no estaba Pati, en el camino de casarse. Ya éramos novios, pero ella se había ido a, a vivir a San Diego, y ahí andaba yo persiguiéndola, por carta, o como podía, este, y luego regresó, y ya nos casamos, cuando yo tenía 19 años, yo 24, muy jóvenes. Bueno, y esos primeros años en el América, obviamente son inolvidables, en ese momento, cuando tienes tu primer estadio azteca lleno, describe eso, porque, debe de ser una locura, ¿no? Sí, pues fue, precisamente contra Chivas, también, digo, este, en un, ganamos 1-0, un gol de media vuelta que di yo, yo lo metí, este, y luego la liguilla, se da la liguilla, Javier, acuérdate, contra Tampico Madero, que dirigía a Carlos Reynoso, y este, y, la ganamos, y, fuimos a Tampico, y perdimos 4-1, 4-1 en Tampico, llegamos al estadio azteca, y terminó el primer tiempo, 0-0, empieza el segundo tiempo, un disparo de Juan Antonio Luna, la suelta al portero, y la meto yo, 1-0, 4-2, siguiente jugada, el Fanny Munguía, se burla a todo mundo, se mete al área penal, lo tira Lalo Vacas, gol, 2-0, 4-3, y al final del partido, ya para acabar, minuto 89, 88, por ahí, un gol de Ramón Ireta, que nos da el 3-0, pega en el travesaño, y se mete, 3-0, tiempo extra, nos vamos a tiempo extra, y un penal que le hacen al Fanny nuevamente, gol de Lalo Vacas, y ganamos, pues increíblemente, al Tampico Madero, cuando veníamos de perder 4-1, fue un recuerdo increíble, una anécdota muy bonita. No hombre, una de las grandes volteretas, o sea, yo creo que es la más, yo la recuerdo, o sea. Te voy a contar una anécdota ahí, Javier, muy importante, quedamos campeones, a festejar como locos, nos metemos al vestidor, y pues yo llevaba 6 meses en la institución, o menos, yo entré en julio, bueno, 12 de julio debuté, esto estoy hablando que fue, no sé la final cuándo habrá sido, pero debe ser en finales de noviembre, principios de diciembre, entonces ya va muy poco tiempo, y de repente se mete todo el mundo al vestidor, y un señor, de muy buen tipo, muy buen ver, como loco ahí tomándose fotos, y jalándonos, y felicidades, y le digo a uno de los jugadores, no me acuerdo, aquí en Coca Lalo Vacas, le digo, Lalo, ¿quién es este señor? qué dolor de estómago, sáquenlo, por favor, y dice, cállate, que es el presidente, Emilio Díez Barroso, yo no lo conocía, ahí lo, entonces ya me caía, que allá había foto, foto con el presidente, y todo ahí lo conocía apenas, ¿no? El güero Díez Barroso, que fue fundamental en ese América, sí, sí, ahora está alejado, ¿no? ¿Hace cuánto que no escuchamos nada del güero Díez Barroso, desde Estados Unidos, ¿no? Pues mira, después de eso, acuérdate que yo estuve en Ecaxa 10 años, ¿no? Desde el 87 al 97, y su primo, si mal no recuerdo eran primos, no sé si hermanos o primos, Jorge Vargas Díez Barroso, debe ser su primo, Jorge Vargas Díez Barroso, fue el presidente de Ecaxa muchos años también, entonces, este, era una familia también muy ligada al fútbol, ¿no? A ver, cuéntanos eso, del América al Ecaxa, ¿qué sentiste en ese momento? No, no, te voy a contar mejores cosas, nos vamos de pretemporada, con el América todavía, a Tlaxcala, a Tlaxcala, fue cuando vino el negro Uribe, Julio César, jugadorazo impresionante, y yo estaba lesionado del quinto metatarsiano, no sé si, del quinto metatarsiano, y el América hace cambio de técnico, sale el zurdo López, y llega Cayetano Rodríguez, Cayetano Rodríguez, y yo estaba lesionado, y desde el principio de la, de la pretemporada, le dije, profe, ¿puedo hablar con usted? Sí, sí, mañana, luego, luego, luego hablamos, y al otro día, profe, y así estuve, pues trabajando lo que podía, porque hay una fractura de metatarsiano, y no me hacía caso, y no me hacía caso, y no me hacía caso nunca, y profe, profe, luego hablamos, luego hablamos, total, ya regresamos a Cuapa, y cuando regresamos a Cuapa, de la pretemporada, me hablan de Necaxa, me hablan de Necaxa, voy, y me arreglo con Necaxa, arreglo mi contrato, y me dicen en Necaxa, vete, sigue trabajando este fin de semana, por favor, con el América todavía, y ya te vienes el lunes para acá, al Necaxa, entonces yo regreso a Cuapa, y me puse, me acuerdo que estaba yo, recorriendo las dos canchas, con Pepe Vaca, con Pepe Vaca, y el entrenador, ahora sí, Cayetano Rodríguez, con el silbato, parado en medio campo, me silba, y me dice, Ricardo Peláez, venga para acá, venga, y no me había hecho caso, en toda la pretemporada, en toda la pretemporada, y yo le digo, profe, permítame tantito, ahorita nomás doy, termino la vuelta, ya voy, permítame, y seguí corriendo con Pepe Vaca, y de repente, pasaron como tres minutos, y con el silbato otra vez, Peláez, le estoy hablando, le digo, permítame un segundo, ya nomás, la vuelta, así tan tranquilo, y seguí corriendo, seguí corriendo, seguí corriendo, y a la tercera ya me pitó, ya molesto, le estoy hablando, le hago así tantito, me salgo de la cancha, me meto al vestidor, agarro mis cosas, me despido de mis compañeros, me despido de los utileros, de todo, me subo a mi coche, y me fui, y así fui, a presentarme al Necaxa, nunca me despedí de él. una de su propio, ¿no? De su propio ego, ¿no? De su propia, es que a veces así son los entrenadores, cuando asumen que tienes que obedecer, porque sí, oye, pero el cambio a Necaxa, ¿no te molestó? O sea, sí me molestó un poco, pero sabía yo que estaba lesionado, y que la competencia era grande, y ya había regresado también Carlos Hermosillo, y había muchos jugadores, y era un equipo con mucha exigencia, y yo lesionado, con un entrenador nuevo, entonces, el llegar a Necaxa, me haría una competencia, una ilusión también, importante, la verdad es que, tengo grandes recuerdos, porque empezó una etapa, que culminó con el equipo de la década, o sea, Necaxa fue el mejor equipo en los noventas, ganamos todo, ganamos Copa, Liga, campeón de campeones, campeón de CONCACAF, otra vez la Liga, y una tercera Liga que no ganamos, porque Arturo Bricio, nos marcó un gol de Borgetti, en fuera de lugar, contra Santos, recordarás aquella final, Necaxa-Santos, pero, este, bueno, recordando a Arturo, que es un gran amigo, este, un error arbitral, pero, fue una etapa brillante, Necaxa, extraordinaria, y pasó de ser, no quiero decir, no sé, que no se escuche mal, Javier, de ser el basurero de la América, a un equipo que, que francamente, marcó, y, 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 y fue el protagonista de la década de los noventas, ¿no? Entonces, fue una, una gran etapa que recuerdo con mucho cariño, eh, recordarte también que yo salgo de la América, lesionado del metatarsiano, en ese entonces, el doctor Perestoyfer, a quien recuerdo con mucho cariño, en paz descanse, me quería operar, y cuando llego a Necaxa el lunes, el doctor Velasco Polo, que era el médico de Necaxa, que en paz descanse también, me dijo, no, con yeso, no es cierto, al revés, al revés, el doctor Perestoyfer me dijo, con yeso, y yo estaba ya enyesado, y el doctor Velasco Polo me dijo que me quería operar, entonces yo estaba en una encrucijada terrible, y me opero, no me opero, finalmente ya me quedé con el procedimiento del doctor Perestoyfer, y me recuperé muy bien afortunadamente. A ver, eso del basurero de la América, de Televisa, en términos de los dos equipos, yo creo que, creo que, ni siquiera imaginándolo de la mejor manera, o sea, ni siquiera proponiéndoselo, habrían logrado ese resultado, porque bien dices, en Lecaxa se vuelve una máquina de jugar al fútbol, y opaca los logros de la América, ¿qué tan cierto? Recuérdanos, por ejemplo, en el América te daban relojes, en el Lecaxa te dieron relojes, en la selección te daban relojes, te daban coches, los premios que daban en la selección, creo que era Alejandro Burillo, pero antes de eso, antes de ir al Mundial, ¿qué tanto influyó el presidente Zedillo, que decían que era necaxista, para que se armara un buen Necaxa? ¿Esto es leyenda urbana o es cierto? No, bueno, pues ahí más bien platícalo tú, tú eres periodista, no tengo ni idea, no creo, sí era necaxista, pero a tal grado, cuando quedábamos campeones, este, el presidente Zedillo hizo una comida en los pinos, y invitó a todas las familias, fueron mis papás, mi papá que en paz descanse ya, mi mamá, mi esposa, mis hijos, chiquillos, este, ya, todavía los dos ya, era súper necaxista, y aparte, me tocó estar en la mesa de él, él, con su esposa, y cuatro o cinco, con el Manuel Lapuente, que era el técnico, extraordinario, el momento que vivimos en el Necaxa, ganamos todo, hubo varios técnicos, Roberto Zaporiti, fue quizá el, el arquitecto, que, desde Aníbal Ruiz, ¿no? Aníbal Ruiz, Roberto Zaporiti, y luego Manuel Lapuente, fue el que le puso la cereza al pastel, porque con él se ganaron todos los títulos, este, en fin, una etapa muy bonita, no lo digo en el mal sentido, yo creo que América, tenía muy buenos jugadores, buenas contrataciones, y de repente llegaban, se habla mucho también, de que Alex Aguinaga, venía para América, y terminó en el Necaxa, o sea, no es que sea el basurero, sino que había jugadores que, bueno, que vaya a Necaxa, que vaya a Necaxa, y se fue armando un monstruo, un monstruo que, que a veces hubo goleadas brutales, ¿no? Del Necaxa a la médica, en aquella época, nos tocó quitar a dos o tres técnicos, Joshic, o Sekularak, o no me acuerdo, que ganábamos y los corrían, entonces, fue una etapa muy bonita, muy ganadora, de crecimiento, y, y, y muy, muy linda, porque nos tocó inaugurar las instalaciones de Cuautiplán, que eran inmensas, preciosas, etapa muy padre, Javier. Seguramente, tú internamente reías un poco, y te sentías muy satisfecho de decir, bueno, al final del día en América, no te retuvieron, y estabas brillando en el Necaxa, o sea, es, es innegable que de pronto decías, qué óvole, pues mira lo que dejaron ir, ¿no? Sí, pero luego, ¿qué pasó, Javier? Este, acuérdate, en 1900, cuando ganamos todo, 1997, me habla Enrique Borja, que era presidente del Necaxa, junto con Manuel Apuente, y me dicen, este, ya no vas a estar aquí. ¿Cómo? Yo llorando, ¿eh? ¿Por qué? Soy el, el mejor goleador de la historia del Necaxa, llevamos títulos consecutivos, ya no vas a estar aquí, mañana platicamos. Me salí de Cuautitlán, hecho pedazos, llegué a mi casa, casi llorando, ¿qué hice? A lo mejor hice algo malo, cometí una indisciplina, y en eso tanto, yo comiendo en mi casa, muy triste, la verdad, y me habla Pablo Cañedo White, presidente de la América, y me dice, nos vemos en la tarde. Entonces, ahí comprendí, que me habían jugado una broma, La Puente y Borja, me citó, y estando con él, le hablamos a Enrique Borja, y se rió, me dice, sí, Ricardo, no te quedamos de sí hasta mañana, regresas a la América, este, regresé en el 97, 98, antes del Mundial, y para mí fue una satisfacción también, porque me sentía que había cumplido, o sea, lo que tú decías, tienes razón, sí, sales como por la puerta de atrás, como que lesionado, como que, como que no te quieren, pero después regresas por la puerta grande, y eso fue maravilloso, regresar ahí, y sentirme útil, y aparte, que me llamen al Mundial, el técnico Manuel La Puente, en ese momento, cuando yo traía todo el proceso con Borja Minutinovich, de la Selección Nacional, entonces, la verdad es que cumplí muchos sueños, muchas metas, no sé, estoy muy satisfecho de lo que logré como futbolista, y de lo que he logrado también fuera del fútbol, hablando de pantalón largo, como directivo, incluso en la televisión, tengo grandes recuerdos, ya entraremos en ese tema, pero me acuerdo mucho de los fútbol olímpicos, de los mundiales, la verdad es que, le doy gracias a Dios, de todo esto que viví. Oye, y lo de Chivas, estando en América, me voy al Mundial, nos fuimos un 30 de abril, fíjate que curioso, un 30 de abril, salimos del hotel, en un camión, hacia el aeropuerto, y nos fuimos de gira por Europa, fuimos en Coberchan, donde estaba la selección de Italia, recorrimos Italia, Francia, fuimos a Irlanda, fuimos a Suiza, fuimos a Noruega, fuimos a toda Europa, una gira muy larga, de mes y medio, porque el primer partido era hasta el 13 de junio, contra Corea, y cuando voy saliendo, en el camión, al aeropuerto, estando en México, ahí en un hotel del sur de la ciudad, donde se concentra Cruz Azul, me agarra un representante, y me dice, oye, te quiere Chivas, y le digo, pues arréglalo, y se arrancó el camión, y ya estando allá, empezó el primer partido, me fue muy bien, metí gol contra Corea, México empezó con un triunfo, y me habló, y me dijo, te voy a pasar a don Salvador Martínez Garza, en aquel entonces, presidente de Chivas, y me lo pasó, y me dijo, ya hablé con el señor Burillo, y si hay posibilidades, bueno, pues bienvenido, colgué el teléfono, y yo estaba feliz, porque había metido gol contra Corea, venía el partido contra Bélgica, estoy hablando del Mundial, de Francia, y Salvador Martínez Garza, me hizo el ofrecimiento, y me dijo, ya había hablado con el, con el entonces presidente de la América, que era el señor Alejandro Burillo, y yo hablé con Alejandro, me dijo, sí, tienes todas las facilidades, por tu trayectoria, por tu carrera, por cómo te has manejado, entonces me puse feliz, para mí jugar en los dos equipos más grandes de fútbol mexicano, pasar a Chivas, el equipo de puros mexicanos, el equipo protagonista, el más ganador, junto con América, en aquel entonces, entonces fue un sueño, que se me cumplió, que quise que se cumpliera, y se cumplió también, entonces regresando al Mundial, pasé directamente de la América al Guadalajara. Oye, Ricardo, cuéntame, ¿cuántos relojes les regalaron Nicoches? Porque es bien exótico el tema de los premios, aparte de lo que está firmado, etcétera, ¿cuáles fueron los premios que les dieron? No, 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 más relojes, coches no, nunca me tocó, me tocó uno de la Copa de Oro, este, cuando ganamos a Brasil, aquel partido, ¿te acuerdas? 2-0, este, se ganó esa Copa de Oro, y en América también, cuando el presidente Emilio Díaz Barroso, nos dio un recuerdo muy bonito, un reloj, este, y estando ya como presidente de América también, este, estoy hablando hace pocos años, el señor Emilio nos regaló un reloj muy bonito también, entonces sí tengo relojes grabados, con las fechas, y son recuerdos muy bonitos, ¿no? Ahí los tienes todos, sí. Pues guardados, Javier, nunca los uso, la verdad, esa es la realidad. Oye, a ver, vamos al Mundial del 98, cuando te incluyen en la lista, ¿cuánto tiempo antes sabes que vas a ser mundialista? Porque ya el reloj está sonando en tu contra, ¿no? Sí, 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 de hecho, cuando yo, en 94, cuando me quedé a Barón no me llama, después de hacer toda la eliminatoria, yo competía con Hugo, con Luis Flores, con Hermosillo, con Luis Hernández, con Salvador, con Guzmán, con Almaguer, con esa época había 10, 9, 10 delanteros muy capaces todos, y me quedé fuera en la del 94 con 31 años, entonces yo pensé, lloré ese día, dije, no voy a cumplir mi sueño de jugar un Mundial, porque voy a llegar de 35, sin embargo, fui perseverante, luché, y se dieron todas las circunstancias, y cuando nos vamos al Mundial, que te estoy contando esa anécdota, el 30 de abril hasta el 13 de junio de gira, fuimos 25 jugadores, o 24, iban a dar de baja 2, entonces todavía no se sabía quiénes iban a dar de baja, finalmente fueron Oteo y El Tilón, ¿te acuerdas? Sí. Pero estábamos todavía en veremos, y me acuerdo que fuimos a jugar contra Noruega, en Oslo, y ese día íbamos perdiendo el partido feo, feo, una por goleada, y me tocó marcar los dos goles, creo que perdimos 5-2 o 4-2, no recuerdo bien, y yo marqué los dos goles, y mostré buen nivel, y mucha entrega, mucha disposición, acabó el partido, me llamó la puente, me dijo, ya estás dentro del Mundial, ese día quizá de los más importantes de mi vida, lo disfruté muchísimo, y también el día que metí el gol contra Corea, porque el día que metí el gol contra Corea, Javier, ahí es donde te das cuenta que los sueños se cumplen, y eso es muy importante, pero que también te quedas corto en los objetivos. ¿Cuál era mi sueño? Jugar un Mundial y meter un gol. Y entonces yo, el primer partido contra Corea, estando en la banca, un día antes yo le había dicho a Terrazas, que era mi compañero Isaac Terrazas, le dije, mañana voy a entrar y voy a meter un gol, y me dice, ay, qué seguridad para decirlo, y le digo, llevo 15 años esperando esta oportunidad, y mañana voy a entrar y voy a meter un gol, pero con una seguridad, y cuando me llama la puente al medio tiempo y me dice, vas a entrar, inicio el segundo tiempo, y a los cinco minutos meto el gol, ahí me di cuenta, de hecho me quedo tirado en el piso, me levanto, le doy gracias a Dios, estaba mi familia ahí en el estadio, y ahí me di cuenta de algo muy importante, Javier, que nos quedamos cortos en los sueños y en los objetivos en la vida, porque en vez de soñar, jugar un Mundial y meter un gol, ¿por qué no soñé meter dos o tres o cinco o diez o quince o veinte goles? No uno, tan es así que seguí jugando y contra Holanda metí otro gol, o sea, me quedé corto en mis metas, no sueñes, los objetivos y las metas siempre tienen que ser altas, piensa en grande, piensa mucho, piensa tres, cuatro, cinco, y después si puedes o no puedes es otra cosa, pero si lo intentas y tienes esa visualización y esa mentalidad, estás más cerca del éxito que del fracaso. Donde pones el ojo, donde pones el objetivo, vas logrando, 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 logrando las cosas y es una carrera impresionante, porque además después te vuelves principal cabeza de Cruz Azul. Entonces, pasaste por los tres grandes del fútbol mexicano, nada más te faltó Pumas, de diferentes formas, jugaste en América y en Guadalajara. Haces una historia nueva con el Lecaxa y ahora estás obviamente cumpliendo el tema de ser goleador en Copa del Mundo, ser un comentarista exitoso, o sea, todo lo que fuiste realmente diseñando, lo logras y esto es lo que te hace diferente, porque además, los exjugadores, no todos tienen la capacidad, por ejemplo, de armar una frase, de decir un concepto, hay gente que se queda muy corta, entonces realmente tienes una serie de atributos que hay que agradecerle muchísimo, pues a la vida, a Dios, etcétera, a tus papás, pero sobre todo, mi querido Ricardo, a tu perseverancia, porque no es necedad, es perseverancia, o sea, es increíble, no hay otra carrera así que contar en México que la tuya y lo digo yo porque no lo vas a decir tú, pero en realidad, honestamente, humildemente, dime, ¿quién ha pasado del escritorio a la cancha, a los medios de comunicación con esta brillantez? ¿Quién? La neta no hay, ¿eh? Pues mira Javier, se habla mucho y se presta para crítica todo, ¿no? el estar en América y en Chivas, este, el ser jugador de América y de Chivas y el ser directivo de América y de Chivas, este, yo, y afortunadamente, siempre lo he dicho Javier, no es que ahora cambie mi discurso, es que siempre lo dije, hay que ser un profesional y tú me lo puedes corroborar porque tú fuiste director de Televisa Deportes y hoy estás de director de deportes de Grupo Imagen, entonces, es que traes dos camisetas, es que eres un, no, es que eres un profesional que se terminó un trabajo en un lugar y vas a otro y lo haces con la misma, incluso con más, porque ya traes experiencia, o sea, ganaste pasando a otra televisora, no sé si ganaste en prestigio, pero ganaste, ya traes experiencia y lo haces de una manera profesional, entonces, yo no es que cambie el discurso, es que sigo con el discurso de que somos profesionales, tú eres un profesional de la comunicación, yo soy un profesional del fútbol, como futbolista, pues me tocó jugar en los dos y me di el gusto de jugar en los dos y lo hice con mucha entrega y con mucho profesionalismo en los dos y ahora me toca ser directivo en un equipo y en otro y lo trato de hacer con el mismo amor, con el mismo profesionalismo, no es que quiera más a uno al otro, soy un profesional, obviamente, le tengo un agradecimiento muy profundo a los lugares donde me han dado trabajo, donde mi familia ha podido comer por esa oportunidad que me han brindado, siempre hay que ser agradecidos, pero no es que uno sea poco profesional porque estuviste en un lado y ahora estás en otro o un mercenario como me llamó hace poco algún excompañero tuyo, Miguel Celada, simple y sencillamente trato de ser profesional y le doy gracias a Dios con los valores que tengo y que aprendí a mi familia y ponerlos a disposición de quien me contrata. No gastes tu energía, mi querido Richard, en eso no vale la pena, a veces hasta damos explicaciones de más tu familia y tú saben perfectamente quién eres y a dónde vas y la gente también entiende y sabe hacer esa distinción. Mira, el éxito genera muchas envidias, esa es la realidad y tienes que entender que hay gente que tiene quizá mucho resentimiento, mucho rencor, etcétera y pues serán sus circunstancias que no te deben de afectar. Oye, eres profundamente religioso, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que desde pequeño soy religioso, soy católico, aposólico, romano, siempre traigo vigancitas, recientemente te platico también esto porque a lo mejor sé a dónde vas, viene la tanda de penales con chivas en la copa, yo doy lo que tengo, Javier y si lo que tengo es una bendición te la voy a dar, o sea, tú eres un amigo mío de hace mucho tiempo, me diste trabajo, me diste la oportunidad de formar parte de ese gran equipo, te dice, te tengo un gran cariño, un gran respeto, tú lo sabes porque te lo he dicho y un reconocimiento, eres una gente muy echada para adelante, traes ideas muy frescas, me gusta platicar contigo, aprendo mucho, entonces yo no te puedo desear a ti más que bendiciones y te puedo bendecir, tengo el derecho a mandarte una bendición con la mano o con una imagen, entonces cada quien da lo que tiene, yo reparto amor o cariño o una bendición, si tú me quieres dar odio, pues dámelo, si tú me quieres dar una crítica negativa o una mentira, dámela, a lo mejor es lo que traes tú, yo trato de dar y repartir bendiciones para todos y que todos seamos como hermanos, si soy católico, soy muy creyente de la Virgen de Guadalupe, de nuestro Señor Jesucristo, diario me encomiendo a eso, tengo una familia, trato de ser una gente de bien, con las personas que me rodean, con la gente con la que puedo trabajar o darle trabajo, que estén bien y simple y sencillamente llevar una vida acorde a los valores que aprendo. Oye Richard, pasemos a tu etapa en los medios de comunicación, esos viajes fueron inolvidables, eres el creador de varias frases célebres como la de la corbata del perro Bermúdez, que decías que la metiera al refrigerador para que se conservara la comida, ¿cómo la pasamos bien? No, 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 te juro Javier que de repente me entran los momentos melancólicos y más cuando en este tipo de situaciones y recordar lo que fueron los Juegos Olímpicos en Grecia, en China, te acuerdas el hotel en el que estábamos en Grecia, ustedes no, ustedes estaban nosotros con un elevador de dos personas y las giras y las pizzas en Alemania, en el Mundial de Alemania. Confirma, porque acabo de hablar con Toño de Valdés y lo niega, ¿verdad que llegó a las 100 pizzas de camarón? Yo creo que te quedas corto, tranquilamente, se habrán aventado unas 120, 140 pizzas a las 3 de la mañana en un restaurante, ¿por qué a las 3 de la mañana? Por la diferencia de horarios, ¿no? Y tengo una anécdota, en ese Mundial de Alemania fue mi hijo con mi hermano a visitarme, es maravillosa esta anécdota, estaba chiquillo y entonces soy muy, ¿cómo se dice? Cuidado con esto y cuidado con esto y cuidado con esto y entonces él se iba de una ciudad, ¿dónde estábamos Javier? ¿Estamos en Berlín o dónde estábamos? Sí, estábamos en Berlín. En Berlín. Entonces, él se iba de Berlín a otra ciudad y salimos del programa. O estábamos en Múnich. ¿Perdón? O estábamos en Múnich, ¿dónde estaba el IBC? Estaba en Múnich. En Múnich, bueno, creo que estábamos en Múnich, no me acuerdo, pero es lo de menos. Entonces, salimos de las pizzas, nos fuimos al programa, acabó el programa y nos regresamos al hotel y él estaba en el hotel dormido y yo llegaba a dormir al hotel y me dice, no, acompáñame que ya me voy a ir. Entonces, en vez de dormir, lo llevé a la estación de tren y cuando va a arrancar el tren, en vez de decirle, súbete y pon tu maleta ahí que te vaya bien, ahí va el papá protector, me subo con él al tren y pon la maleta aquí arriba y siéntate ahí y no te vayas a bajar y no te vayas a mover y cierran la puerta del tren y te arranca el tren y no era de los que se ha parado. Fui a dar como una hora y media hasta Casa de la Fregada, no me acuerdo a dónde, a otra ciudad, en eso llegó una inspectora y me dice su boleto, le digo, no traigo boleto en español, en inglés como podía, me subí para ayudar a mi hijo y me cerraron la puerta y me fui, quién sabe hasta dónde, estuve como una hora y media y otra hora y media de regreso, no dormí, una anécdota que me da mucha risa hoy pero en aquel momento me dio un coraje infernal. ¿Cuántos años tiene Ricardo ahora? Ahora tiene 30, se acaba de casar, por lo civil, la boda era el 20 de junio, no se va a poder llevar a cabo, la posposimos para más adelante, quizá para fin de año, están buscando fecha, gracias a Dios terminó su carrera, mi hija Patty es diseñadora gráfica también, ella va muy bien, mi esposa ya tenemos 32 años de casado, Patty tú la conoces, la verdad, lo más bonito de mi vida, mi familia. Las anécdotas maravillosas, bueno, es que son, algunas son incontables, pero... El perro, no se pueden muchas. El perro Bermúdez, qué personaje, cuéntale a la gente quién es Enrique Bermúdez. No, es un gran ser humano, es un gran, de verdad, gran ser humano, yo sí voy a contar una. A ver, tú cuenta una. Cuando llegábamos de, en Sudáfrica, ¿te acuerdas? Llegábamos descansados, siete de la mañana, a desayunar, que realmente era nuestra comida, y a dormir. Y entonces se ponía, él de un lado de la mesa, y del otro lado estaba Carlos Bianchi, también, a quien le mando un saludo. Y los dos, no paraban de hablar, y nosotros estábamos en medio, en los costados de la mesa, y viendo cómo salía comida de la boca del perro, y de la comida de Bianchi, y nomás así, y un día me acuerdo que sacó Roberto Gómez Junco, una tortilla, y la puso en medio, a ver qué cacaba, ¿no? Buenísima, buenísima. La verdad, Enrique, le tengo un gran cariño, pasamos momentos, un día, ¿te acuerdas que también nos, en una transmisión, nos enojamos, y se enojó, y casi nos agarramos a trancasos, todo tipo de momentos, con Raúl Orbañanos, contigo, me acuerdo de esa mesa de la jugada, era impresionante, la verdad, aprendí muchísimo con todos ustedes, este, el señor tecnología, y ahora si me vieran que soy malísimo para prender la computadora y para conectar cosas y todo, y yo era el señor tecnología en Alemania, en fin, etapas, el otro día subía a Twitter, Javier, el cabeceo con Zidane, ¿te acuerdas? Sí, sí. En el programa, buenísimo, tú me lo mandaste, no, 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 anécdotas maravillosas, en Alemania, ustedes traían la camioneta, ustedes, tú y Toño, y a nosotros, pues no nos dieron camioneta, ¿no? Entonces, estábamos en el IBC y yo no tenía ya nada que hacer, le dije, Toño, préstame las llaves de la camioneta, por favor, por favor, ten mucho cuidado, sí, sí, no te preocupes, ¿te acuerdas que no había estacionamiento? Estacionabas en la calle, ¿te acuerdas del hotel? Sí, sí, sí. De regreso, me estaciono, abro la puerta y va pasando un Mercedes de esos grandes lujosos, pega la puerta con el espejo de la derecha del coche y se rueda al piso el espejo del Mercedes, afortunadamente veníamos de cobrar los viáticos que nos dio la mamá de Osvaldo Tejera, ¿cómo se llamaba? Guille. Veníamos de cobrar los viáticos, entonces se baja el señor del coche, recoge el espejo y se me deja venir caminando un señor alemán muy bien vestido, con traje y todo, se deja venir, saco la cartera, saco los euros, se los pongo así, agarro el señor, 200 euros, me da la mano, se sube al coche y se va. Nunca cruzamos palabra, no me dijo nada, no le dije nada, agarró su espejo, él solito se cobró, yo no sabía cuánto iba a agarrar, podía haber agarrado todo, agarró 200 euros, se subió al coche y se fue. Qué aprendizaje tan brutal en Japón y en Alemania es ahí donde yo he tenido más aprendizaje de la civilización, o sea, qué lejos estamos de ser lo prudentes, lo educados, lo solidarios, ¿no? O sea, los alemanes y los japoneses me marcaron a mí, la verdad. Coincido contigo, en Japón he tenido experiencias por los últimos mundiales de clubes, lo que me viene en 2002 como director de selecciones, que me ha tocado en Brasil, me ha tocado también dos veces ser director de selecciones nacionales, cosa que agradezco muchísimo, pero sí, Alemania y los japoneses marcan diferencia en ese aspecto, en el aspecto de cultura, de educación principalmente, y quizá ahí esté la clave de todo. Hay una anécdota del perro, la voy a contar muy rápida, a ver si no se enoja, pero no, este es de las inocentonas. Es un tipo, es todo corazón, es todo, todo para su familia, no te hablas, ¿te acuerdas? Primero se casó con Leticia, se divorció, y se vuelve a casar con la misma mujer, con la misma señora Leti, que es una tipaza. Estábamos un día en Trinidad y Tobago, no, estábamos en San Vicente, y en el mismo avión estaba la prensa y la selección nacional. Entonces íbamos en el mismo autobús y el perro se quedó tardísimo, y entonces a las cinco de la mañana pasa el autobús de la selección donde nos teníamos que subir, y entonces el hombre que estaba al frente de la gerencia de selecciones nos tocaba el claxon y no salía el perro, y no salía el perro, y íbamos a perder el avión, el vuelo charter. Entonces el perro, pues no encontró un zapato, ya mete toda su maleta y se sube al camión sin un zapato, y se sube al avión sin un zapato, y obviamente llega al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el perro Bermúdez, ¿no? Con un zapato sí, y el otro con el calcetín, ¿no? Bueno, obviamente escondía su pie con el otro, imagínate, se le olvidó un zapato por las prisas, y ahí iba el perro caminando todo el aeropuerto de la Ciudad de México, es un tipo increíble, pero muy distraído, buena gente, buen corazón, leyenda, o sea, una gran voz, ahora otra vez en Apogeo el perro en las narraciones, es una chulada de persona, pero tenía... sin duda, a mí me pasó una vez, Javier, lo mismo, pero bueno, me puse un par que no era paro, o sea, me puse un zapato de uno y otro de otro, pero por una situación triste y grave, estando ya en Chivas, viviendo ya en Guadalajara, se puso malo mi papá, que después a la postre falleció, estando en Houston, y yo tenía que ir a Houston porque ahí me operaron, de hecho, yo llevé a mi papá a Houston con el doctor que me operó a mí de la lesión de la rodilla para que lo revisara la columna, mi papá murió de mieloma múltiple, un cáncer en la columna, y ahí lo llevé yo, y entonces un día, yo iba y regresaba y él se quedó allá como un mes y por lo mismo, en uno de esos viajes me levanté desvelado y todo, me puse el par de zapatos, me fui al aeropuerto y hasta estando en el avión me di cuenta que un zapato era de uno o de otro, y uno de otro o de otro, o sea, hoy me río, pero en aquel entonces era tanta presión y tanto dolor y tanto sufrimiento por lo que estaba viviendo, y cuando llegué allá me dijo mi esposa, traes un zapato de uno y otro de otro, ni modo, pero así pasa. Así nos pasa. Miquel Richard, oye, para terminar los temas, siempre es importante el que tú nos des una reflexión, la gente pregunta, ¿y por qué no llegamos al quinto partido? Ya pasaste por todos lados, conoces todas las esquinas y todas las vértebras y todos los huesos del fútbol mexicano, su estructura, como jugador, director de selecciones nacionales, directivo, parte de la prensa, ¿por qué? ¿por qué la calidad no da para ser mejores en los mundiales? Sí da, Javier, la calidad sí da, tenemos todas las herramientas, tenemos una muy buena liga, una muy buena liga, esa es la realidad, tenemos buenos jugadores que vienen a vestirla, tenemos buena base mexicana, hemos sido campeones en categorías menores y no lo hemos logrado arriba, y lo he vivido como jugador en el 98, como comentarista 2006-2010, como directivo en 2002-2014, quedándonos en la misma etapa siempre, y sí creo que hay un tema de confianza, es un tema mental, es un tema de creer que puedes, de creer realmente, de que no es más el otro que tú, de que finalmente somos 11 contra 11 en la cancha, no son 15 contra 11, no, 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 cuéntate y somos 1 contra 1, 11 contra 11, y no somos más, me tocó vivirlo en el 98, fuimos mejores que Alemania en la cancha, tuvimos las oportunidades y pegaron en el poste, ellos tuvieron 2 y la metieron, es un tema mental, es un tema de confianza que también se trabaja, entonces, hay que creer, hay que seguir, hay que ser perseverantes, hay que seguir luchando, hay que tener una mejor liga, siempre se pueden las cosas mejorarlas, hay que prepararse más en el tema mental y lo vamos a lograr, estoy convencido de que en las próximas oportunidades lo vamos a lograr. Nos faltaron 6 horas para seguir rebotando ideas, muchísimas gracias por tu tiempo, creo que a la gente le va a interesar mucho esta conversación, mi cariño, mi respeto para ti y tu familia y en el camino andamos. Es recíproco Javier, te mando un fuerte abrazo de verdad a ti y a tu familia, bendiciones, gracias a todos y luego me mandas el programa para disfrutarlo y para verlo ya en otra fase. Ya está, un abrazo y muchas gracias. Saludos y gracias a todos, saludos. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.